Este fin de semana, en el distrito de Incoyao, se reportó la desaparición de seis soldados cuando se dirigían a controlar manifestaciones que se registraban en el distrito de Juli, Chucuito. Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informa que la patrulla militar tomó una ruta alterna para de esta forma evitar confrontaciones con manifestantes en Hilaver. Por lo tanto, a mí me duele que la tropa va a sufrir en esta forma, no puede ser eso. Ahora, al mando de esta tropa está a cargo un oficial, un comandante, un capitán, un mayor, debe ser responsable y ese señor tiene que pagar las cosas. Sin embargo, debido a las dificultades y al caudal del río, seis de ellos fueron arrastrados por la corriente, de los cuales hasta el momento se han reportado cinco fallecidos. Hoy lunes, 6 de marzo, el Ministerio de Defensa confirmó el deceso de Juan Canaza Caguaya, Alex Quispe Serrano, Elvis Pari Quiso, Elías Lupaca Inquillas y el soldado recientemente encontrado. Por su parte, Freddy Cabana Chile, director de la Red de Salud de la provincia del Collao, confirmó la existencia de siete soldados que fueron atendidos en el hospital por presentar casos de hipotermia. Finalmente, a través de un comunicado, el Ministerio de Defensa condenó enérgicamente la actitud hostil ejercida contra la patrulla de la que formaban parte los mencionados militares. A pesar de estos últimos hechos ocurridos en dicha localidad, la región de Puno mantiene su posición ante el paro exigiendo la renuncia de Dina Boluarte.